Capítulo 2 El hombre conocido como Master Miller estaba golpeando un saco de boxeo con los nudillos, produciendo un ritmo parecido al de la música de una tribu africana o de una banda latina de rock. Entrenarse en su improvisado gimnasio tres horas al día no solo hacía que su cuerpo, ya no tan joven, se mantuviera en forma, también le daba un propósito a su vida. Haberse recluido del mundano ruido tenía algunos inconvenientes, aunque Miller nunca lo admitía, pero había ocasiones en las que se sentía completamente solo. Algunos días eso era algo bueno y otros no tanto. Para él el ejercicio físico lo curaba todo. Miller tenía una distinguida carrera al servicio de las SAS, los Boinas Verdes, los Marines y Foxhound. Era uno de esos soldados que podían dejar el ejército, pero no podían dejar de ser militares. Por eso era una autoridad en entrenamiento para la supervivencia dentro de Foxhound. El que perteneciera a la tercera generación de una familia de americanos japoneses no conllevaba que los altos mandos desconfiaran de él. El tipo era un patriota americano de pies a cabeza. Tenía la reputación de ser un cretino, extremadamente gritón y agresivo, pero todos sus reclutas mencionaban siempre su nombre con profundo respeto. Mientras golpeaba el saco, escuchó a uno de sus perros husky aullar. No era algo inusual. En el bosque donde Miller había decidido construir su casa había lobos, y sus perros a menudo cumplían su trabajo asustando a las fieras. Pero de pronto el aullido se interrumpió abruptamente, como si alguien lo hubiese silenciado de forma definitiva. Miller tomó el saco de boxeo para detener su rápido movimiento. Prestó atención, pero solo escuchó el viento, que había aumentado considerablemente en las últimas horas. Como no era alguien que ignorase una advertencia premonitoria, se movió con agilidad por el suelo del gimnasio para alcanzar el cajón donde guardaba un par de revólveres. Su principal arsenal estaba en otra parte de la casa, pero le gustaba tener algún tipo de arma en cada habitación. Tomó su Glock de 9 milímetros, verificó que el cargador estuviera lleno y lo volvió a colocar. Luego subió al piso principal y corrió hacia la sala de control del sistema central de alarma. Estaba muerto. Miller pulsó los botones de los monitores, pero cada una de las seis pantallas estaba en negro. No había manera de saber lo que ocurría fuera de su casa. Pensó que tenía que tratarse de alguien muy hábil para haberlo encontrado. Igual que Solid Snake, se había construido una casa en el extremo este de Alaska, cerca de la frontera con Canadá. No existía ningún acceso fácil a ese lugar. Y la única carretera que llegaba a aquella zona estaba cubierta con varios centímetros de nieve. Además, sus cámaras de seguridad hubiesen captado a cualquier vehículo que atravesara el camino a menos de un kilómetro. Miller se dio la vuelta y saltó por encima del sofá de su salón. Se tumbó en el suelo. Alerta a los ruidos de los intrusos. Al esconderse detrás del mueble, tal vez tendría el factor sorpresa a su favor. Pero después de cinco minutos no había pasado nada. ¿Habría sido su imaginación? ¿Debía ir a ver a los perros? Pero si era una falsa alarma, ¿por qué su sistema de seguridad no funcionaba? No. Sin duda ocurría algo. Llámenlo Zen, Sexto Sentido, o lo que mierdas fuese. Pero Master Miller sabía que había alguien en la casa. Entonces sintió un olor dulzón. Le recordó al de la consulta de un dentista. ¿Gas de la risa? No. Era diferente. Fuese lo que fuese, no podía ser bueno. Tenía que salir de la casa y rápido. Desgraciadamente iba con pantalones cortos de gimnasia, zapatillas y una camiseta sin mangas. Y afuera la temperatura no superaba los cero grados. Miller se levantó e intentó volver a saltar por encima del sofá, pero inmediatamente sintió el efecto del gas. Sus reacciones eran mucho más lentas y sentía la cabeza como un globo de helio, listo para flotar hasta el techo sin el resto de su cuerpo. Se tambaleó y cayó por encima del sofá, pero se volvió a levantar. Decidido a llegar hasta el armario para ponerse algo de abrigo y saltar por la escotilla, quedaba una cueva de hielo bajo el sótano. Miller intentó correr hacia el otro lado de la habitación. El olor ahora era mucho más fuerte. Pensó que se trataba probablemente de ceboflurano, uno de los gases más potentes y habituales entre los anestésicos modernos. Al intentar levantar los pies, lo sintió como ladrillos. Con una sorprendente rapidez, una ola de confusión envolvió su mente y el horizonte se ladeó. Tenía la sensación de estar cayendo, pero parecía ser algo eterno. Al aterrizar en el suelo, no sintió el golpe en la cabeza. Con un último esfuerzo, Miller se arrastró unos centímetros antes de que todo se volviera a oscuridad. Snake miró cuánto le rodeaba para comprobarlo en el mapa que apareció en el códec, que llevaba abrochado en la muñeca. El muelle de carga estaba en una caverna y se apoyaba sobre un entramado metálico. Había un amarradero vacío en el que los barcos de suministro del gobierno podían atracar. En la plataforma de aproximadamente unos 25 metros, había muchos cajones repartidos por el suelo hasta el montacargas. El resto de las instalaciones estaba probablemente construido al nivel del suelo y con estructuras por encima de la superficie del agua. Liquid había entrado en el montacargas y desapareció. Sin duda era la única manera de acceder a la superficie. Snake tomó su Socom Mark 23 modelo 0 de su cartuchera y revisó la recámara, cerrada y cargada. Según su parecer, no había una pistola con mejor precisión y resiliencia que la Socom de calibre .45. El módulo láser para apuntar era particularmente práctico, pero, irónicamente, en un mundo perfecto no tendría ni que sacarla. Y si todo salía bien, no se dispararía ni una bala. Ilusiones. Guardó la pistola en la cartuchera. Era el momento de actuar. Se deslizó por detrás del tanque de filtración de agua y se arrastró por debajo de una larga tubería que recorría la pared de la caverna. Había heces de algún tipo de roedor y Snake frunció el ceño. —Coronel, veo heces de animal. ¿Hay ratas aquí? Preguntó. —Negativo, Snake. Contestó Campbell. —Hemos revisado el control de plagas. Esas provienen de ratones. Son inofensivos. No muerden. Por lo visto, todos los que trabajan en la instalación están acostumbrados a ellos. Mantente alerta. Estamos recibiendo información sobre tres, no, cuatro guardias patrullando por el muelle. ¿Dónde ha ido Liquid? Ha subido al montacargas. Es increíble. Aparte de la diferencia del tono de piel, ese tipo podría ser yo. Snake. Liquid va a ser un gran enemigo. Su alias es el mismo que el tuyo. Están más o menos al mismo nivel. Sí, pero se trata de lo sólido contra lo líquido. De acuerdo, dijo Snake, que continuó estudiando en el códec el mapa de la zona cuando de pronto escuchó los pasos de unas botas cerca de él. Se quedó quieto y se asomó por encima de la tubería para ver al guardia. El hombre llevaba un uniforme color blanco nieve con un pasamontañas y tenía un rifle de asalto famas. El guardia fue hacia el borde del muelle, miró hacia el agua y estornudó. Snake se deslizó detrás de él. Le dijo, Gesunheit, y lo redujo sin hacer un solo ruido. Al romperle el cuello, todo el peso de su cuerpo cayó lánguido en sus brazos. Snake arrastró el cadáver y lo dejó detrás del tanque de filtración. Escuchó más pasos y se escondió bajo la unidad metálica, haciéndose un hueco entre el tanque y la plataforma. Un soldado debía de haber oído algo porque se estaba acercando precavidamente al borde del muelle. Snake salió de debajo del tanque rodando por el lado opuesto. Se puso de pie y avanzó sigilosamente hasta situarse en su espalda. Otro cuello roto, otro guardia muerto. Snake arrastró el cuerpo hasta dejarlo detrás del tanque y lo registró. Encontró un paquete de cigarrillos americanos. Snake prefería una mezcla de químicos y hojas de plantas con una base de nicotina que hacían especialmente para él. No producían apenas humo, lo cual era una ventaja cuando estaba en una misión. Había tenido la tentación de tragarse un paquete antes de dejar el submarino, pero la idea de tener que hacerlos remontar por su esófago al llegar no le hizo nada de gracia. No, para fumar tendría que depender de lo típico que se encontraba en las misiones, por muy horrible que fuera la marca. Tomó los cigarrillos y se colgó el rifle sobre el hombro. Snake, aquí Naomi Hunter. Snake, aquí Naomi Hunter. Sí, doctora. Solo quería recordarte que los soldados Genoma tienen un sentido de la vista y el oído muy desarrollados. Llegarán corriendo al primer ruido. Sospecho que están equipados con el mismo péptido anticongelante que tú. Eso no va a evitar que los congele. El coronel interrumpió. Snake, hace cinco minutos hemos lanzado dos F-16 como maniobra de distracción. Han partido desde Galena y están en camino. Los radares de los terroristas deben haberlos captados ya. ¿Sería eso a lo que se refería Liquid Snake con aplastar unas moscas? Momento de avanzar. Snake se deslizó hacia el borde del tanque y fue corriendo hasta el contenedor más cercano. Se detuvo, escuchó y fue hasta el que había al lado opuesto y volvió a correr hasta el siguiente contenedor. Continuó así, avanzando con rapidez de contenedor en contenedor, ganando metros hacia el final de la plataforma. Al llegar al penúltimo, se lanzó a tierra y a ras del suelo se asomó por el borde de éste. El ascensor que acababa de bajar se abrió. Un tercer y cuarto guardia patrullaban de derecha a izquierda, justo enfrente a unos dos metros del último contenedor. No había manera de llegar hasta ellos por detrás sin que se diesen cuenta. Así que Snake esperó a que se dieran la vuelta y caminaran en dirección opuesta a él. Rodó por el suelo hasta el contenedor más cercano a la puerta del ascensor. Se quedó esperando unos segundos hasta que los guardias se volvieran a girar y caminaran hacia él. Snake podía escucharlos murmurar algo sobre una tormenta. Salió de detrás del contenedor y se puso de pie delante de ellos, sorprendiéndolos. —¡Feliz Navidad! —dijo al lanzar dos potentes puñetazos, el primero a la izquierda y el otro a la derecha, dándoles a cada uno en la cara. Los soldados cayeron inconscientes al suelo. —Se me olvidó decírselo. La Navidad ha llegado pronto este año. Snake tomó la mano de uno de los hombres y arrastró su cuerpo hasta el contenedor. Y luego hizo lo mismo con el otro guardia. En cuanto los dos cuerpos estuvieron cuidadosamente colocados en una esquina, la sirena comenzó a sonar por todo el complejo. —¡Fantástico! —dijo Snake. —O ya saben que estoy aquí. O está pasando algo. —Coronel, voy a subir al montacargas. Se subió al cubículo abierto y apretó el botón que lo llevaba al nivel de la superficie. Subió en menos de 10 segundos. Las puertas se abrieron frente a un espacio enorme donde había un helipuerto y un helicóptero de guerra MI-24D. —Heinth D. Snake miró hacia arriba y vio que el techo era una cubierta de metal corrediza que, en ese momento, se estaba abriendo para que el helicóptero pudiera despegar. Podía ver que en el exterior estaba cayendo una fuerte nevada. Salió del montacargas y, evitando que lo vieran dos guardias que estaban al final de la plataforma, avanzó a lo largo del muro hacia la zona en penumbra. Se agachó entre las sombras y, de pronto, le habló una voz femenina que no reconocía. —Snake, las condiciones climáticas son malas. En estos momentos hay una ventisca justo encima de ti. —¿Quién eres? —Ah, lo siento. Soy Mei Ling. También me encargo de los dispositivos de comunicación. El techo se había abierto completamente y toda la sala se iluminó igual que Times Square. Los guardias se apartaron cuando las hélices del Heim D comenzaron a rotar, alcanzando gran velocidad en cosa de segundos. —Coronel, hay un helicóptero ruso de última generación en el helipuerto. También alguien lo bastante loco como para hacer volar el aparato con este clima. Un buen piloto podía manejar un Heim D en una ventisca. La gran maniobrabilidad y velocidad de la máquina era bien conocida. Snake había oído que era el helicóptero de combate más difícil de derribar. Su capacidad de ataque era también formidable, ya que poseía misiles, ametralladoras y lanzadoras antitanques Falanga P. Los faros de aterrizaje del helicóptero apuntaron hacia arriba, creando un túnel de haces de luz para guiar al piloto en su despegue del helipuerto. Aunque la bestia era demasiado grande para ser un helicóptero de asalto, se elevó suavemente como si no pesara nada. Se ladeó un poco mientras el piloto luchaba contra el fuerte viento. Pero quien fuera que estaba piloteando el vehículo, sabía lo que estaba haciendo. En un momento, salió por el techo abierto y desapareció en la ventisca. Snake se tomó unos instantes para encender el cigarrillo, y como esperaba, el tabaco comercial le pareció horrible y casi le hizo toser. Pero era mejor que nada. Por lo tanto... Snake, dijo Campbell. ¿Sí? Liquid Snake se creó un experto piloto. Tiene un ego enorme y probablemente ha insistido en que nadie más que él lleve el helicóptero. Sospecho que anda detrás de nuestros casa. Eso significa que nuestra maniobra de distracción está funcionando. Lo que me sorprende es que nuestros pilotos puedan volar con esta tormenta, comentó Mei Ling. Las fuerzas aéreas de Alaska están entrenadas para pilotar en estas condiciones. Se podría decir que son los mejores del mundo, contestó Campbell. —Escuchen, chicos, no es que desee interrumpir esta animada conversación, pero... ¿Quiere alguien decirme a dónde tengo que ir ahora? La doctora Hunter le contestó. Snake, al jefe DARPA, Anderson, le inyectaron las mismas nanomáquinas transmisoras GPS que a ti, por lo que podrás seguir su señal a través del códec. No lo hemos localizado aún, pero tú sí que podrás una vez que te hayas adentrado. Snake miró el dispositivo que llevaba en la muñeca y notó una ligera señal. —Está en un nivel diferente —dijo Snake. —Y está mucho más adentro, bajo tierra. Tengo que adentrarme en los intestinos de este lugar. —Entonces debes cruzar el helipuerto, Snake. Vemos mucha actividad de los soldados Genoma, así que... Vigila tus... espaldas —dijo Mei Ling. Snake sonrió. —Hay otra superficie al norte de tu posición. Parece un tipo de hangar. Tendrás que cruzarlo para llegar a las instalaciones principales. También está lleno de guardias. —¡Fantástico! —Eso está fácil —le contestó Snake. —Zoo que se va a ser el chido. —Vio es el chido. Gracias.